Muy contento, siempre he dicho que los cambios son para bien, tienen que ser para bien, para retomar lo bueno que estamos haciendo y para innovar en las áreas y las oportunidades que tengamos. Esto me recuerda las carreras de relevo, donde el compañero le entrega la estafeta a otro compañero, pero con la idea de seguir redoblando el paso, con la idea de llegar a la meta con éxito y la meta es entregarle las mejores cuentas al Estado de México, que la gente, que los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los trabajadores tengan mejores condiciones de vida en sus diferentes circunstancias y niveles. Ese es el propósito de este Gabinete Estatal, es el objetivo de este Gobierno del Estado de México y en lo particular de su servidor como gobernador, que le vaya mucho mejor al Estado de México. La cita fue en Toluca, sede del Gobierno Estatal. Ahí rindieron protesta los nuevos funcionarios que se integran al Gabinete mexiquense. Los nuevos servidores públicos son José Sergio Manzur, Secretario General de Gobierno, en Desarrollo Social Arturo Osornio. La Secretaría Técnica estará presidida por Indalesio Ríos, el presidente del Consejo de Infraestructura y Desarrollo Social, Eberto Barrera, y Carolina Alaniz estará al frente del DIF. Todos ellos coincidieron que el único compromiso es trabajar para los más de 15 millones de habitantes del Estado de México. Son estos tiempos de trabajo, no de protagonismo. Nadie puede estar por encima del interés público que representa el doctor Herubiel Ávila Villegas. Ningún beneficio personal, ninguna distracción, ningún futurismo, nada nos debe de apartar de la obligación de servir. Finalmente, sin regateo, con respeto, le afirmo que usted no está solo en la cruzada en buscar la grandeza del Estado de México. Lo acompañamos su Gabinete de Trabajo, reconociendo a nombre del mismo que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Nosotros debemos acreditar con dichos y con hechos resultados. Debemos de ser la voz pública y privada del doctor Herubiel Ávila Villegas, expresando con energía que en el Estado de México, todos, todos somos Herubiel. Con imágenes de Rafael Fuente, Marisol Zacapanzi, Antena 125.